Hoy les traemos una historia que ha dejado a muchos preguntándose si lo que vieron fue un simple episodio de desesperación o algo mucho más siniestro. Imaginen una tarde idílica en la playa de Paset de Ponén, en San Antonio de Portman, Iriza. Las olas rompen suavemente en la orilla y el sol acaricia la piel de los bañistas. Pero lo que debería haber sido un día perfecto se transforma en una escena sacada de una pesadilla. El pasado viernes, el silencio de la playa se rompió de manera abrupta. Una mujer, con una expresión de terror en el rostro, comenzó a gritar con una desesperación inhumana, ayúdame, estoy poseída. Sus gritos desgarradores y su comportamiento errático no tardaron en atraer la atención de todos los presentes. A medida que la mujer se movía de manera frenética por la arena y el agua, sus gestos eran cada vez más inquietantes. Los bañistas, aterrorizados, no podían creer lo que veían. Una sensación de pánico se extendió como una ola, arrastrando a todos en su camino mientras trataban de escapar del horror que se desplegaba ante sus ojos. Entre el caos, un hombre mayor, con el corazón en un puno, intentó acercarse para ayudar. Pero, en lugar de gratitud, recibió un ataque inesperado. La mujer, en un estado de desesperación salvaje, intentó agredirlo. El pánico se transformó en furia cuando comenzó a lanzar arena a los agentes de policía que finalmente llegaron, al lugar para controlar la situación. Pero, ¿qué podría haber llevado a esta mujer a una transformación tan aterradora? ¿Fue un brote psicótico, una reacción extrema a sustancias? ¿O es posible que haya algo aún más oscuro y perturbador en juego? La pregunta que queda es, ¿cómo algo tan aparentemente trivial como un día en la playa puede convertirse en una escena de terror tan visceral y desconcertante?